Hola, buenas tardes, ha venido que estará Correo, mírame, lanzado, a ver suerte, como a ver, suerte, pero que sea la amiga, se quiera mucho, se quiera mucho. A ver si está en el vídeo, a ver, mira, sí, a ver, mírame, está muy bien, estamos acá, pequeña, pero un poquito más grande, ¿cuál está?, pequeño, un poquito más grande, un poquito más grande, pequeño, más grande, porque la cabeza, para popoles, para hablar poco, está bien, a ver, para ojo, bien, está bien, otro, está bien, pero quiero, quiero otra más grande, un poquito más, esto, para pequeño, para un poquito más grande, a ver, está gracias, doctor, te quiero mucho, pero, hablar, que le falta clara, pero yo, me gusta mucho este, quiero otra, quiero otra, esta misma, otra, igual, yo una, yo una, otra, ya está, pero, son un poquito más grande, así, grande, pequeño, más grande, media, muy menos, muchas gracias, doctor, mi amiga, quiero mucho, para ti, le vete pronto, te quiero mucho, chao.